¿Por qué recomendarías las gardenias? Bueno, yo siempre estoy recomendando a las gardenias, inclusive a dos amigos que tengo en Miami. Posiblemente vengan en verano, porque les he hablado mucho de este lugar. Y a las personas con las que yo platico, con mis compañeros que son de mi edad, mis compañeros de la Facultad de Medicina, que son de mi edad, pues también les he recomendado, inclusive les pedí que a ver si organizaban un viaje a venir aquí a Querétaro, a conocer Querétaro y conocer este lugar. ¡Ay, qué padre! Bueno, gracias, Vicky.